bueno mis seguidores por acá mostrándoles este hermoso parque el parque el bosque de la ciudad de armenia estamos por acá mostrándoles esta hermosa fauna por aquí hay unas agradables bancas para que la gente venga y se distraiga por acá reciba un poquito de este aire puro y más de este sector que es el parque el bosque que es un lugar muy importante todo esto por acá lo han profesionado han descombrado un poco de árboles ha limpiado el sector quiero mostrarles por acá esto es en armenia quindío para allá se alcanza a observar al fondo la mata de guaduva como todos bien saben los parques es importante que los tengamos bien bonitos bien agradables que sea la presentación de nuestra ciudad invitamos de manera respetuosa a los a los que lideran nuestro municipio para que pues le hagamos fuerza a todos los parques de armenia que sean un sector de embellecimiento un sector para que vengan nuestros niños acá y se recreen por acá por aquí hay fuegos para que ahí este punto es muy estratégico en nuestra ciudad porque por aquí está la calle 21 de la ciudad de armenia también pues es importante que las familias las madres vengan y disfruten por acá con sus hijos aquí se ha alcanzado a observar mucho comercio en esta calle 21 con calle 23 bueno vamos a hacer un recorrido por acá quiero mostrarles por aquí hay muchos árboles para que se alcanza a observar nuestros bosques conserven el oxígeno cuidemos lo dice acá bueno vamos por aquí a mostrarles todo este pasadizo por acá que es muy importante bueno por aquí vamos a acercarnos por aquí donde un caballero caballero buenos días como está unas palabritas aquí para mi canal en youtube quiero que me hable aquí de este hermoso parque el bosque subámonos el tapabocas por precaución por todas las medidas de seguridad amiguito como el nombre suyo gustado por aquí para mi canal de youtube digámosle a toda la comunidad de armenia y todos los alrededores usted qué conocimiento tiene o qué nos puede decir al respecto aquí el parque del bosque que esto es importante que esté bien agradable para la comunidad bien porque ha sido bien atendido como es el nombre suyo discurado vargas don gustavo don gustavo si el parquecito lo mantienen bien bonito se lo han estado limpiando y si usted se siente agradable de cruzar por todo este sendero por acá no claro que a ciertas horas de la noche no es no es recomendable es muy recomendable si fuera las siete de la noche ya es un poquito delicado se va a tener vigilancia corremos nos para acá para que él ha tenido vigilancia y cosas por ahí no lo hacen si eso está lo mantienen el césped lo mantienen motilando motilando es excelente porque es muy buen parque bueno eso es lo importante entonces gracias por esas palabras bueno amigos las palabras que nos expresó aquí el caballero qué rico que todas las personas pues manifiesten eso por aquí hay un stand de la basura está volteado vamos a bajarlo vamos a ponerlo en la posición adecuada hay que acorde la flora la fauna hay lugares muy hermosos de colombia y muchas partes del mundo nosotros queremos de que estos lugares sean bien bonitos que estén bien conservados si esto lo han limpiado vamos a mostrarles por acá se ve todo lo que hace la hormiga nidos y más nidos escarban la tierra hacen hoyos profundos hacen cuevas las hormigas para ellos poder conservarse en ahí por aquí viene un joven montando en bicicleta joven buen día cómo está por aquí unas palabritas para aquí para mi canal bueno que esté muy bien bueno el joven no quiso expresar pero bueno eso es eso es de respeto es respetable por aquí me encuentro con una funcionaria de las empresas públicas de al aseo y ya está por aquí ella es del área de de barrenderos de los que hacen el aseo ya por aquí se encuentra barriendo todo este parque el bosque ella me decía ahorita en conversa anterior que ella es la que está por aquí ubicada haciéndole aseado todo esto el cari buen día cómo estás el cari se conquista el gusto yo el micrófono el cari gracias por tener esa oportunidad de expresarle a todos los colombianos y a todos los cibernautas por este medio de esta plataforma de youtube expresémosle qué es lo que usted está haciendo por acá estamos haciendo la limpieza del bosque para mejorar el ambiente a las personas que vengan a hacer el deporte los vean agradable a la vista qué bueno qué rico esas palabras otra cosa usted como miembro esas palabras es muy adecuada como empleada digámoslo así como funcionaria de las empresas públicas en el área del aseo todas esas personas es un arduo trabajo perdón es un arduo trabajo y sacrificado porque a ustedes les toca duro y claro todos los días y todos los días como a mí como a los demás compañeros que están en el bosque les toca demasiado duro claro si yo la veo aquí con la escobita y barriendo usted por si acaso llegó a ver esa película de cantinfla una película que filmaron que el barrendero eso fue muy esa película tuvo mucha tendencia muy vista sí y eso me hace recordar de ustedes esa labor es es muy sacrificada y heroica aunque muchas veces hay personas que no lo tienen en cuenta y nos dicen que qué asco claro pero hay otras que sí nos quieren demasiado cari de chever y me dijiste no cari es que es rico escuchar esas palabras suyas porque la verdad yo quiero que todos los hiernautas valoren ese esfuerzo de todas las mujeres que trabajan en esas empresas con todo lo del aseo porque es que eso es de eso es de valorar entonces hay que resaltar ese trabajo de ustedes y que las personas no voten basura al suelo que cuiden el entorno cierto que la basurita se la metan en el bolsillo en el bolsito que regresen con ella a casa a casa eso eso sí o que la echen en una están por aquí ahí están yo por ahí están pero si no la quieren echar ahí entonces en el bolsillo en el bolsito y llega a casa con ella y así evitamos tanto sacornamiento de las alcantarillas también qué bueno sí sí bueno ya para terminar démele o envíeme un saludo a toda su familia y a sus compañeros de la empresa del aseo de la ciudad de armenia un saludo muy grande a todos los compañeros tanto de barrido como los de recolección que hay que resaltar la labor de ellos también un saludo bien inmenso y a mis dos hijos que los amo demasiado bueno y toda esa familia que pronto esté fuera el territorio nacional de otros países es grato escuchar eso y gracias por esas palabras bueno muy amable muchas gracias bueno amigos como dijo aquí la dama es de resaltar esa labor de ella ese trabajo sacrificado y heroico porque es un trabajo duro 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 entonces invitamos a todas esas personas de colombia y de todas partes del mundo para que por favor esa basura que de pronto tienen por ahí que la echen en un stand que la echen en el bolsillo y se la lleven para su casa también como los excrementos de mascota y todo eso por favor lo echen en la parte adecuada donde debe ser entonces amigos ya saben por favor por favor cuidemos el entorno cuidemos nuestras áreas todo esto pudimos la mata de guado aquí en el sector del bosque en el sector del bosque que este pasadizo es muy importante aquí a pesar que este pasadizo es muy vulnerable también en horas de la noche esto es de precaución es de cuidado este pasadizo es de mucho cuidado acá tiene que ser uno muy receloso observen todo esto por acá como está quiero mostrarles también todo esto esto es un punto muy agradable pero por aquí no encuentra basura estamos hablando del aseo de la basura por aquí hay basura para que siempre hay basura por ahí va un joven por ahí caminando por este pasadizo bueno entonces amigos y amigas invitamos pues para que para que pues cuiden nuestro entorno por aquí acabamos de ver una teja de terni vinieron y la botaron acá en nuestra mata de guadua esto es un hermoso parque parque el bosque de la ciudad de armenia allá al fondo se alcanza a observar unas raíces unos árboles grandísimos grandísimos aquí en nuestro parque el bosque caballero buenos días cómo está cómo le ha ido por favor unas palabras para aquí para mi canal cómo te va tiempo con el micrófono que yo yo bien si con la capa que práctica peligroso con quien tengo el gusto yo quiero que me exprese unas palabras aquí para mi canal de youtube nos diga qué concepto tiene o qué qué concepto tiene usted aquí de nuestro parque el bosque yo llevo 30 años yo llevo 30 años viviendo acá en el recreo un barrio recreo y han intentado robarme varias veces y aquí aquí mantiene estoy lleno de maricas y ladrones metiendo vicio por la mañana y por la tarde yo no mañana hasta ahora si este paso es muy 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 vulnerable por la tarde pasa por las cinco y media sí porque como yo trabajo estoy por la noche no me preparo por acá sí y de ella pues la misma cosa porque uno tiene de vez en cuando pasa policía de vez en cuando de vez en cuando pasa un policía y eso aquí los atracados se cargan de todos los matines volviendo a estiércolas y todos lados de falta vigilancia a esto es como yo he hecho he hecho ese caída tan no sirve a la sirve saca la mitad del bosque la mitad del bosque todavía hemos dicho que nosotros los del entrego se calla la máquina desdormidos en la mitad del bosque para que haga control porque hay puntos hay puntos muy estratégicos hay puntos muy estratégicos y vulnerables que pueda rimes el micrófono y para gracias por esas palabras lo que usted expresa y eso es importante que toda la comunidad no 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 para nada para nada pero es importante mostrarle a toda la comunidad porque este paso es muy vulnerable y a la vez pues también se presta para que roben las personas se está abandonado veamos que me recuerdo cuando allí existían los columpios y todo eso que eso era bien bueno acá la gente venía con los niños a los columpios a hacer ejercicio todo el mundo ya eso está abandonado claro no hay ningún ahora porque están limpiando haciendo asejo pero esto mantenía lleno de basura y se metían se metían los maricas a la basura esa tapaba bueno como never expresó esas palabras ahí estos puntos a veces se prestan por mucha inseguridad entonces invitamos a la policía nacional también para que esté haciendo presencia y vigilancia en todo este pasadizo este corredor que estoy muy vulnerable por ahí viene otro señor por aquí caminando y a veces uno tiene que estar a la expectativa caballero buenos días cómo le ha ido cómo te va bueno amigos entonces ya saben por favor compartan del enlace estamos en el parque el bosque de la ciudad de armenia que envió colombia este es un hermoso parque debemos de cuidarlo mantenerlo bien limpio bien agradable bien agradable este sector este punto para que las personas que circulan por aquí circulen tranquilamente para que pasen sin ningún problema muchas gracias a todos amigos gracias por compartir y por favor del enlace compartan por favor